Michoacan Promotions presenta Este viernes 20 de noviembre Gran concierto en el King Hall de Seattle, Washington Llega la crema y nata del rock en español Lira and Roll Lira and Roll en vivo Lira and Roll tocando dos horas Además, Ruta 14 Y para bailar sonido a la rumba Y sonido Valerie Puertas abren a las 8 de la noche Preventa de boletos de solo $35 Evento para todas las edades Niños menores de 10 años entran gratis Preventa de boletos en lugares de costumbre O en Ticketon.com Para más informes llama al 503-594-7591 Lira and Roll en concierto Este viernes 20 de noviembre En el King Hall de Seattle 2929 de la 27 Avenida S Seattle, Washington No te lo pierdas No te lo pierdas